Tomando como referencia a diferentes sectores de Villa María, la hotelería, los taxistas, nos adentramos en un nuevo informe en plena temporada turística ya en cuanto al movimiento en Villa María. Vamos a ir primero por el alojamiento, por los hoteles, tomando como referencia uno de ellos, justamente a la recepcionista, así la persona encargada del hotel presidente que nos recibió en la jornada de hoy, para saber, ¿hay movimiento? ¿no hay movimiento en Villa María? ¿Están llegando ya los visitantes? Teniendo en cuenta que todavía falta para llegar a las fechas del Festival de Peñas. ¿Cómo se ha comportado el turismo aquí en la ciudad? Lo compartimos. Sí, se ha movido el hotel desde lo que va del año más que el año pasado. El porcentaje más o menos un 70, 75%. ¿Esto debido a algún evento en particular, que hayan recibido gente que haya venido por algo en especial o simplemente turistas? Sí, no sé si turistas a la ciudad, turistas de paso por noche, digamos, que sigue viaje. Sigue siendo, esto es una característica de la ciudad desde hace rato, Sigue siendo una ciudad de paso Villa María, ¿no? De gente que viene uno o dos días y sigue para las sierras. Claro, sí, 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 sí. Que se quede, no, es muy raro. Gente de paso siempre. ¿De dónde vienen principalmente? La mayoría de Buenos Aires, Buenos Aires, Catamarca, Tucumán, pero casi todos de Buenos Aires. Lo que es fecha para el Festival de Peñas, sabemos que va a ser del 8 al 12. ¿Ya tienen reservas, tienen consultas? ¿Cómo viene esa parte? Sí tenemos reservas, pero todavía tranqui. A medida que van pasando los días sí se van sumando. Y un porcentaje para esa fecha hasta ahora un 50% poner. ¿Esto también viene más lento, más tranquilo que el año pasado? Sí, 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 mucho más tranquilo. Por ahí se nota en la grilla de artistas que no es tan fuerte como el año pasado, es menos por ahí el nivel de gente. Sí, para nosotros esa es la diferencia que hay con el año pasado. Para esta fecha ya estaba completo el año pasado. ¿Hay otro evento en la ciudad dentro de lo que es el verano que genere justamente cierta convocatoria? Sí, ahora a fin de mes, antes del festival, está el Mundialito de Fútbol. Ahí se llena. Ahí se llena, sí. Termina eso y sigue el festival. Son los dos eventos que claramente traen a la ciudad una cantidad de gente importante, cantidad de turistas, sobre todo nucleados en una misma fecha, el Mundialito y el Festival de Peñas. Lo cierto es que todavía quedan algunos días para llegar a justamente ese momento del calendario. Vamos a avanzar también con algunas placas para ver cuáles son las cifras en el resto de los hoteles. Entonces, tomamos como muestra en este caso también el presidente. Pero el resto, ¿en qué nivel de reserva están? Lo tenemos aquí para compartir. Gran trabajo de nuestro compañero Damián Estupenengo con los datos. En este caso, en el Amerian, Amerian Park Hotel, en la primera quincena la ocupación fue cercana al 70%. En el comparativo con el 2018, inclusive, para tener en cuenta, ha crecido. Tenían un 62,9% si tomamos como dato al verano pasado. Para el festival, atención, está totalmente cubierta la ocupación, o por lo menos las reservas en el Amerian, al 100% de reservas en el Amerian Park Hotel, teniendo en cuenta de que es un hotel, un lugar de alojamiento, donde además de turistas, hay buena parte de los artistas que vienen al festival con sus staff que van inclusive a este hotel. Lo mismo pasa en el siguiente, en el Hotel Howard Johnson, que para el festival, como vemos, está al 100% de reservas. Actualmente, o por lo menos en la primera quincena, un 80% de ocupación. En el comparativo del año pasado, similar, también un 80% y lo que decíamos en la época del festival, está completo en reservas para sus habitaciones. Pasamos al Hotel República, otro de los históricos y tradicionales hoteles de Villa María, uno de los más grandes, además, con mayor cantidad de habitaciones. En la primera quincena, la ocupación rondó el 65%. En el comparativo, prácticamente igual, es la referencia que nos dieron. Para los días del festival, para el día 8 y para el día 9, los primeros dos jornadas, al 100%. 10, 11 y 12 al 60% cae la reserva, sobre todo en los últimos tres días. Vamos a pasar a la otra placa, con más hoteles en el Millennium. La primera quincena llegó al 78%, no nos dieron cifras con respecto al año pasado. Para el festival, los primeros cuatro días, ya se encuentran con el 100% de las reservas tomadas. En el Hotel Presidente, lo escuchábamos recién, 70% en la primera quincena. Además, en el comparativo, mejor este año que el año pasado. Pero en realidad, lo que decían es que se daba, sobre todo, una merma en los primeros días de temporada. Para el festival, 50% la reserva, en este caso, en lo que ha sido hasta ahora el relevamiento que hemos hecho en este hotel. El Gran Orión, 70% veíamos la ocupación en la primera quincena. Y por otra parte, para sumar también, el Babel Hostel que tiene Villa María, en la primera quincena, un 60% de ocupación, aproximadamente. En el comparativo con el año pasado, similar los datos. Y por otra parte, para el festival, 100% para el sábado 9 y el resto de los días, aproximadamente, como veíamos allí, en un 70%. El promedio de ocupación en Villa María, en lo que va de temporada, ronda el 70%. Si tenemos en cuenta lo que viene siendo, en comparativo, con otros años, con otros destinos y con este 2019, y la complicación, obviamente, complicaciones del contexto económico, lo que trae el hecho de viajar, de buscar alojamiento, los gastos en el lugar, y sobre todo, también, el viaje en sí, de un destino a otro, la verdad que termina siendo una buena cifra. Y si viene trabajando, se puede decir, relativamente bien, y en números similares que la temporada de verano pasado. ¡Gracias!